Los estudiantes de la institución educativa Cerve León Padilla Lascarro de Chimichagua Cesar salieron a protestar porque van a eliminar la jornada nocturna. Estamos peleando por vuestro bienestar los estudiantes de la noche. No queremos que nos quiten un beneficio estudiar, nosotros necesitamos estudiar. Necesitamos saber algo en la vida porque si no sabemos nada, ¿cómo iremos a hacerlo? Mucho gusto, mi nombre es Adrián José Pacheco Jiménez, los estudiantes ciclo 4 de la jornada nocturna aquí en el colegio. Esta situación se presenta porque supuestamente la Secretaría de Educación Departamental informó que no había recursos para cancelar el cuerpo de docentes, viéndose afectados alrededor de 250 alumnos que se matricularon en dicha jornada. Así lo indicó Jaiber Arias, ex concejal de Chimichagua. Unos estudiantes de la nocturna entran en paro porque se le están vulnerando sus derechos como estudiantes, suspender la jornada de esta institución por las noches, lo cual se verán afectados 250 estudiantes que estudian en esta institución. Es una institución que hace más de 45 años viene graduando estudiantes de la nocturna y es lamentable que hoy pues haya un decreto en el cual suspenden las clases de estas instituciones por falta de recursos que no hay para pagarle a los docentes para que elaboren las horas de la noche. Lamentable lo que está pasando y ojalá pues ustedes por este medio nos ayuden a que esta problemática, esta institución en el municipio de Chimichagua se pueda solucionar. Muchas gracias. Los afectados por esta decisión y la comunidad en general piden al gobierno departamental de Monsalvo Génico reconsiderar esta decisión que afecta a la población estudiantil matriculados en la nocturna. Monsalvo Génico